Esta semana en la WWE va a ser algo durísimo, qué manera de dar leña lo vamos a ver Lo mejor de Raw, SmackDown y NXT Unas máquinas de destrucción durísimas las que vamos a ver Bueno, aquí estoy con este pájaro, el demonio y el ángel Y vamos a ver si me dejan en plan tranquilo Esto es durísimo, tienes que ser bueno Pórtate bien, ayer te vi hacerte una faja porque has engordado No, estás gordo, puedes hacerte una faja si quieres Tranquilo Bueno, por nada, Alberto del Río, Elch y Rey Misterio Van a disputarle a Kane el título del peso pesado Quieren disputárselo, vamos a ver ¡Je, je, je! ¡Wow! Flash time Yes, sir, we promised you a great